bienvenidos raza se calvaron las alfombras vamos a ver qué pasa no me pude unir a ese rally traía un lagazo de la mierda pero y te lo voy a enseñar unos informes que le pasó a este carnal a este de 800 millones broder van por este 372 millones tres minutos o a escudar o qué pedo tal y suicida y sí ahorita también fuimos poder cerrar y suicida carnal y te la vamos a enseñar un reporte de raza de millones de tropas y hay un mundo cruel dije a ver no quiero ubicar el wey no manches brown a escudar el vato alfombras carnal alfombra brother esto pasa cuando no hay alfombra raza de una eternidad ahorita se la acabamos ahorita vamos a decirle con qué objetivo pero un minuto bro va a escudar el vato, ¿no? no quiere ubicar el wey ya va a escudar antes que ponga escudo lo hice el telepotenciador dice a ver qué padre de estamparada no hay alfombra va a escudar compadre fíjate que escudo faltando 30 segundos que andar haciendo ese wey no hay alfombra bro ya me las cabello también caballería 38 segundos bro xocs 38 segundos 20 segundos no le da ni el líder según este le iba a enviar líder 10 segundos 3 de 32 3 de 32 y que mao uy que tanto lloran no mames rasarita me dio risa no existe en esquina todo bien acá está el wey se escudó al vato porque le hizo rally al compa Zapsi, ¿no? un equipo más o menos mixeado pero le mató 2.7 millones tenía 3 monstruitos puntas letales festín y presenten armas contra favor de la bestia viento de cola remetida premio de consolación y pues le mató 2.5 millones de infantería le vino falange rasa y eso dolió la verdad dolió porque dolió rasa entonces después le hizo rally a él y se le mató casi lo mismo y él tenía torbellino tenía perforación viento de cola tiro a distancia puso infantería y iba con infantería superman así que iba con torbellino iba con conejo feroz iba con terror sagrado la gorda grifo y lanza el horror y pues vamos a ver que le mató raza de los 2.5 millones a ver pues le mató como te digo la infantería un poco de T4 un poco de T2 pues fue reforzado con infantería perdió líder perdió líder perdió líder contra infantería no le dio quebrar al vato le hicieron el rally aquí y luego le vamos a hacer otro pero no había alfombra bro se acabaron ya te diste cuenta bueno que grave los que lloraron carnal a ver vamos a ver quien va llorando a ver a ver quien era el que anda llorando a ver para retengan fe dice el rorro rorro toda madre que está viendo cajas de muertos dice el truco a retengan fe dice trampa muralla dice suceda asco ya valimos mundo cuesta llorando el truco es carnal rally suicida el de alcran anda llorando carnal flor san carnal a ver por la patria entonces es parda dice uno y me habla éxito dice el machine andaba llorando carnal lo pasa lo pasa carnal a ver el vato loco andaba llorando carnalito a ver a ver esperamos que salte cancela dice el machine el zairo carnal carnal se va jajaja hay se va mamaron carnal buena buena hay i jajaja i jajaja jajaja llegó el sobrino ahí dice bueno gente llegó el momento donde no puedo seguir robando internet hasta mañana chicos suerte en los siguientes ras no quiero ver mayoría ni derrotas quiero victorias para 4 a las autruchas a lo vaso carnal no es llorón es de algunos que salvo al orzán el final no lo vi llorar de kernel ya saben raza de cánzula y por los llorones de 4 ánimo no dio traía un chingo de la gas o se valió verga el vídeo original de raza no lo puede recuperar hasta lo siento ya sabes raza de gatura suscríbete y adiós